Una mujer que dedicó su vida a la Iglesia, convirtiéndose en la fiel ayudante de uno de los hombres más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Hermana Pascalina de la Orden de las Hermanas de la Santa Cruz de Mésiter. La poderosa sierva de Dios. El viernes a las 10 y cuarto en Fe en el Cine. 13TV. Apostamos por el verano.